Gobierno Federal presenta solicitud de juicio político contra juez de Tamaulipas. Se trata del juez del distrito en Reynosa, Cresencio Contreras Martínez, a quien señalan por presuntamente favorecer la liberación de secuestradores de migrantes e incluso de integrantes del crimen organizado. Amagan con posible destitución. Rinde su primer informe de actividades María Santiago de Villarreal al frente del DIF estatal. En su mensaje exhortó a los tamaulipecos a adoptar la costumbre de apapachar a la gente en situación vulnerable y que más lo necesita. Yo los motivo a que seamos mensajeros de paz y que podamos consolar y apapachar a las personas que lo necesiten. Un apapacho puede ser la solución de un problema. Admite alcalde de Río Bravo que sí sucedieron enfrentamientos alrededor de la presidencia municipal. Juel Eduardo Yañez Villegas reconoció que durante la jornada violenta él no estaba en la ciudad y que atender dichas situaciones es responsabilidad del Estado. Fíjate que el día en el que se suscitaron los hechos yo no me encontraba en la ciudad. Mira la verdad no sé cómo se hayan dado los enfrentamientos porque como te comento yo nunca he estado dentro de uno de ellos. La cuestión de la policía estatal pues es del Estado. Rechaza AMLO acusaciones por supuesto financiamiento de la delincuencia organizada a su campaña en el 2006. El presidente refirió que dicha información surgida en Estados Unidos es una calumnia y obedece a una molestia de prensa internacional que dijo está subordinada al poder. No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores aunque los premien como buenos periodistas. Les saludo Jonathan Lee, las noticias son 24-7.